y qué onda banda cómo están espero que estén muy bien yo seguimos y bueno pues en esta ocasión les traigo vídeo de pokemon software y se preguntarán de qué o por qué ok así es que vamos a hacer hoy este mega garchon la competencia de maga garchon pero con ayudas vale bueno si vamos a vamos a hacerla vamos a ver ya vimos más o menos cómo está pone puros bloques de de piedra así es que bueno algo con la capacidad está vemos vamos a ver creo que es quita quitar rocas algo así quebrar rocas vale quiebrar rocas vamos a ver qué tenemos con quiebrar rocas plus plus manafi vale vale creo que lo voy a llevar en el lugar de el de kiuren es que kiuren me hace bastante daño que palquia y volcáneo yo creo que voy a quitar a a kiuren porque es que fuerza 5 no lo ocupo este vamos a ver vamos a ver creo que mega glady es lo mejor así es que vamos a ver este a ver son son 9500 monedas no es poquita cosa así es que bueno se puede ocupar 9500 monedas o una joya pero yo prefiero ocupar el dinero porque el dinero pues igual se se vuelve a ganar así es que vamos allá 9500 monedas no sé por qué aparece lo de lo de beber rec vale vamos para allá ataque más frente de referencia y mega inicio vale tenemos 16 turnos tenemos 8 turnos de de interferencia y luego otros 3 que tarda para poner su interferencia así es que mmm yo creo que vamos a abrir con con no podemos hacer ningún glady mmm es que debe mucho que se activa el oscilante de 3 para hacerlo aquí o así o así nada más serviría básicamente pero pero lo que tenemos la oportunidad de poner a monofi ahí y vamos a hacerlo claramente no fue la mejor no fue la mejor idea no fue la mejor idea igual nos eliminarían igual nos eliminarían este los chestnows de estos dos de acá nada más creo que estos de abajo pero vamos a hacerlo porque no hay otra mejor cosa bueno no es que ya se eliminó ese mmm vamos a ver vamos a ver mmm manafi mmm creo que esta es la mejor opción si los voy a quitar pero es que no hizo nada es que no hizo nada jeje ay 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 vamos a ver mmm ¿puedo hacer esto? pues porque si y no hacemos combos digo esta fase está hecha para no hacer combos pero pero son unos cuantos digo no puede ser tan complicado eeeh ahora cuando movemos mmm Vamos a mover esto para acá, pues si no hay dudas, hacemos 2 Gleilis, luego vamos a hacer... Esto no hay mucho, sinceramente no hay mucho por hacer, vamos a mover este palco para acá, así hacemos unos cuantos combitos, no los tenía esperados, pero bueno, no está mal, no estaba. Y ahora, vale, en el siguiente turno se acaba la interferencia, así es que... No hay buenas cosas por hacer, sinceramente no hay buenas cosas por hacer, vamos a hacer esto de aquí, a ver que sale... Vale, vamos a ver si quitamos el hielo... No, no lo quitamos, no lo quitamos ni de coño, vale, y no se activa Manafi, o sea, vale, ahí se activa, que siga haciendo combos, no, ya no, ya no, era mucho. Vamos a hacer este Gleilis, que no hizo mucho, pero bueno, vamos a hacer este Manafi para que quite bloques de piedra, bien, bien, por lo menos hacemos... Unos cuantos combitos, bien, bien, no hace solo, 26.000 creo que no es bueno, sinceramente. Vale, vale, los quito solos, hace combo solo, bien, bien, no está mal, no está mal. El problema que ahora... Mmm, vale, pone esa mierda, pone esa mierda otra vez. Pues no tengo otra más que hacer un Gleilis. Y ese... esos Whamper y esos Blastoise no los he tocado para nada. Mmm... Vamos a hacer esto, a ver si quitamos, no, ni de coño. Ni de coño. Vale, solito quita sus propias interferencias, me cago en Dios, no se quita, eh. Uff, volvemos a hacer esto, no se quita... Y se acabó, 40.961. Qué caca, qué caca. Eh, vamos a ver en qué posición quedamos. Que creo que no muy buena, sinceramente. Ah, no, pues sí. Hasta eso que sí. Estamos en... En la Garchompita, en 4 Megaturbos y en 4 nivel Max. Así es que, bueno, hasta eso no estuvo... Vale, para ganar por lo menos la Garchompita todavía no hay lugares. Porque básicamente todos han sacado más de 10.000. Y todos tienen un Megaturbo seguro. Y, bueno, estamos en la segunda. Aunque, aunque, claro está decir. Que, eh... Salimos de aquí. Que quedan 3 días para que se acabe. Así es que, bueno. Eh... Vayan a competir, raza. Y ahorita que está el Meow de fin de semana. Pues, bueno, vamos a hacer al IBI. Al de Cargacapacidad. A ver qué nos puede dar. Así, por hacer algo rápido. Vamos para allá. A ver qué nos... Qué nos llega a dar el IBI. Creo que ha cambiado la fase. ¿Qué vamos a hacer esto? Que no hace combos, evidentemente. Pero... Pero... Es que ya no se hace combos aquí con IBI. Eh... Ya no se hace combos aquí con IBI. Y eso, pues... Jode bastante. Ok, nos da... Nos da más subexperiencia L. Lo cual no está mal. No está mal. Fuerza 4. Vamos a hacerlo. Ostia, 2. ¿Es en serio que 2? Vamos a ver... Ahí está. 2 subexperiencias L. ¿En serio? Mmm... No, que subexperiencias. Lol. Eh... Cargacapacidades. Eh... Ok. Ah, no. Una cargacapacidad M. Vale. 2. No está mal. No está mal. Vale. Así es que... Sin nada más que decir. Hasta... Un saludo. Yo me despido. Bye.